Bienvenidos a Construimos Futuro, este micro, este ciclo que hemos dado a denominar acá en el Provincial Radio Online, en el cual venimos a contar y a hablar un poquito de construcciones sustentables. Le doy la bienvenida y el placer de poder estar compartiendo este espacio con Marcelo Muchi. ¿Cómo estás? Hola Lore, qué gusto volver a acompañarlos y bueno, con nuevas expectativas para este nuevo programa, que por supuesto, como siempre los invitados son muy importantes porque nos cuentan sus experiencias y su trabajo. Es el momento justamente de pensar en construir oportunidades de la mano de esta empresa que recientemente se ha instalado ahí en el sur de Buenos Aires, estamos hablando de CAIROS, Desarrollo Sustentable, y como veníamos diciendo en oportunidades anteriores, esto de contar de qué se trata y de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad y de sustentabilidad en la construcción. Así que tenemos mucho, mucho material para contarles y bueno, decirle a la gente, comenzar a abrir el juego para que se comunique y nos deje su mensaje y sus inquietudes también, Marcelo. Exactamente. Ustedes saben que las redes sociales son fundamentales y cualquier duda, cualquier inquietud se puede focalizar a través de una buena respuesta que le puede dar la gente de CAIROS Group Argentina. Ustedes van escuchando, van viendo el programa, surge alguna duda, surge alguna inquietud. En Facebook o en Instagram se pueden comunicar a arroba CAIROS Group Argentina, o bien, tanto por mensaje escrito o de audio, al teléfono 116-417-9283, Lorena. Muy bien, Marcelo, esas son nuestras vías de comunicación y también recordarles que nosotros, nuestra fábrica, está ubicada en Murgiendo 233, eso es, en Valentina, Encina, Barrio Obrero, como le dicen, ¿no? Exactamente. Es así, y bueno, comenzar más que nada a ir de lleno a lo nuestro, a contar lo que venimos haciendo en cada emisión, y siempre arrancando un poco por mostrar el corazón de nuestra empresa, tratar de transmitir esto que venimos a hacer hace unos meses y que parecía, de repente, un sueño que hoy pisa cada vez más fuerte, es una realidad cada vez más concreta, así que vamos a tener la oportunidad de tener en primerísimo lugar, te voy a pasar a contar, primero, en orden de aparición, quienes van a estar en el programa de hoy, uno de los integrantes de la empresa CAIROS, estamos hablando de Juan Duarte, y después vamos a tener la posibilidad de hablar un poco más del mundo de la sustentabilidad en construcción, que es algo que habíamos dejado planteado en la emisión anterior, y lo vamos a hacer de la mano de la licenciada Claudia Armesto, que ya lleva 20 años en este tema y en este rubro en esta área, y me parece que hay muchísimas cosas en ese sentido, para poder contar y construir con la gente que está del otro lado. Pero, como bien decían, en el orden de las prioridades, vamos a presentar a quien es un miembro de esta hermosa familia, que es CAIROS, y que es Juan Duarte, a quien le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás Lorena? Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Por favor, el agradecimiento es nuestro, y más que nada esto, como decíamos nosotros ya en emisiones anteriores, acercar la experiencia de CAIROS, y que le contemos un poquito a la gente cómo ha sido todo este desafío, en tiempos tan complejos como los que vivimos, como lo es la pandemia, ¿no? Sí, en verdad, sí, estamos en un momento mundial que lo están atravesando el mundo entero, no solamente la Argentina, el pueblo argentino, sino que todo el planeta. Y bueno, dentro de lo que es la pandemia, estamos motivando a la gente a que se sume a lo que es la construcción sustentable. Es así, y contanos un poquito, y a la gente que está escuchando al otro lado, cómo ha sido tu experiencia, tu llegada, y tu rol hoy dentro de la fábrica. Bueno, yo me llamo Juan Duarte, soy argentino, vivo acá en Lanús, llegué con la mano de Javier, la empresa, donde me dejó ser parte de esta gran familia que es CAIROS, empecé a involucrarme muchísimo en lo que era construcción, en el proceso y elaboración del ladrillo, ¿no? Y me pareció algo muy interesante, que está bueno que lo comparta desde mi punto hacia el mundo, no solamente hacia el anuncio, sino al mundo, para que la gente se sume a este desafío, que es la nueva tecnología del ladrillo. Bien, preguntarte en ese sentido, si ha sido fácil o no, si conocías el modular de encastre, que ya lo he contado y que vamos a seguir dando detalles a lo largo de las distintas emisiones, ¿lo conocías? ¿Tenías idea de cómo se trataba y de cómo se construía con esto? Mirá, lo había visto, pero no lo había visto físicamente, hasta que llegué a CAIROS, y bueno, de la mano de Javier y Guiones, empecé a fabricarlos. Hoy por hoy, somos la empresa líder en lo que es la construcción de estos ladrillos. Es un ladrillo que está reciclado, nosotros lo hacemos con el escombro, tiene un porcentaje de escombro, un porcentaje de ladrillo, todo lo que no se usa para otra gente, nosotros lo volvemos a usar. Y me parece algo muy bueno que se vuelva a reutilizar los recursos. Así que, por ese lado, estoy muy contento, porque de no saber hacerlo, hoy por hoy estamos fabricando muchísimos ladrillos. No vamos a decir la suma, pero hacemos muchos ladrillos. Ahí está, contanos un poquito la experiencia de quiénes más forman parte, cómo se han ido sumando a esta empresa. Bueno, está Alejandro, que es uno de los fundadores de esta gran experiencia, está Julio, también que nos aporta su conocimiento. Y tenemos tres casos que están muy buenos contárselos a la gente, que el corazón gigante que tiene, lo vuelvo a repetir, el corazón gigante, así grandote, 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 que tiene Javier, te dio la posibilidad de trabajar a tres personas. De esas tres personas, una tuvo un accidente muy grande, una casa, se le incendió su casa, y hoy por hoy está construyendo sus propios ladrillos para volver a levantar su casa. Ese es el caso de Hernán, que fue muy mediático en su momento, hace menos de un mes, en Villa Piolito, se le prendió fuego su casa, y bueno, Kairos y Javier lo contactaron a través de un programa de televisión, no recuerdo cuál, y hoy por hoy es uno de los pilares también, vamos a decirlo así, porque es uno de los pilares, el encargado de hacer la mezcla para que estos ladrillos empiecen a tener su circulación. Después está el caso de dos chicos que eran vendedores ambulantes, y también los reclutó Javier, que estaba tomando un café Javier, se acercaron a vender unas medias o unos pañuelitos, y él les dijo que les decía que el trabajo, y el día lunes, esto fue un sábado, y el día lunes vinieron acá y el martes empezaron a trabajar. Y hoy por hoy son tres pilares, así, son tres titanes que están haciendo los ladrillos. Qué buena la historia, qué buenas las historias en realidad que se van ensamblando, y que de alguna manera van generando o le van imprimiendo esa fuerza y ese espíritu de familia del que hablamos siempre, ¿no Marcelo? Exactamente, sí, vos fíjate que ya la gente que nos está acompañando empieza a tener curiosidad por lo que vamos hablando, y vamos recibiendo ya en el 11-6-417-9283, el primer mensaje, es de César que está en Longchamps, dice él que él quiere terminar su casa, pregunta si lo puede hacer con los ladrillos que ustedes están contando, mensaje textual de César, y para hacerlo, de qué manera me puedo contactar con ustedes, dónde los puedo comprar, o directamente me tengo que dirigir a la fábrica, esto lo pregunta César desde Longchamps, así que bueno, no sé si Lore o Juan le respondemos aquí al amigo. A ver Juan. Pasa para usted Juan, para que responda a la inquietud del oyente. Sí, claro que sí, ahora Marcelo va a nombrar los números de teléfono, y también va a nombrar las redes sociales, en el cual este hombre nos puede acompañar también, y ver cómo se hace su, y termina su casa en realidad. De hecho, si nos está viendo, acá tengo un ladrillo, para el que lo vea. Bien. Tiene regilos, acá está, está terminado, listo para poner, así que habría que verlo, ver cómo está su casa, cómo está diseñándola, y bueno, un equipo de Cairo se acercaría hasta ahí, y bueno, se evaluaría lo que le estaría faltando. Juan, yo agrego una pregunta un poco a lo que nos consultaba, y ya le contesto a través del mensaje a César de Longchamps, dónde tiene que comunicarse. Digo, se me ocurre a partir de la pregunta de César de Longchamps, si una persona tiene una casa que le falta terminar, o que quiera arreglar parte de sus paredes, ¿puede ir con los ladrillos de Cairo y, de alguna manera, unificarlos con los ladrillos que ya tenía antes en la casa? ¿Se puede trabajar con los dos, digamos? Lo ideal es que se trabaje siempre con el mismo material. Bien. Pero también se puede hacer parte de la casa con ladrillo común, y con nuestro ladrillo. Digo, por ahí tenés alguna reparación, algo, ya tenés la casa hecha y querés agregar una habitación, o querés terminar algo, lo podés hacer. Tras un corte tenemos también 14 modelos de ladrillos, para que se puedan asamblar tranquilamente con la continuación de la casa que César tiene. Bien, perfecto. Bueno, a César de Longchamps, reitero, el teléfono que es lo más directo, mensaje escrito de audio al 116-417-9283, allí puede evacuar la consulta, si no a través de las redes, Facebook e Instagram, arroba Cairo Group Argentina. Sí, es fundamental destacar que la respuesta siempre en cuanto a redes sociales es prácticamente inmediata, así que también es una buena vía de mantener la comunicación y hacer hincapié también en esta cuestión que bien relatábamos a través de las historias que exponíamos de nuestros integrantes, pero también de las ventajas que ya venimos exponiendo en emisiones anteriores, es el triple impacto de este ladrillo sobre lo económico, porque recordemos que tiene que poder construir en estos términos y con este tipo de material, genera economía en muchos aspectos, y ya lo hemos desarrollado, en lo ecológico, por este cuidado, por esta posibilidad de reutilizar, como bien decía Juan, este material que son residuos sólidos de obras, y desde lo social netamente que es el compromiso que asume en sí el alma y el valor y el espíritu de la empresa. Queremos seguir hablando un poquito con Juan, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, y preguntarle teniendo en cuenta que Lanús, que es el lugar en donde está emplazada la fábrica, puntualmente en Valentina del Sina, siempre fue, Juan, una zona donde afloraban industrias, emprendimientos, no en vano, como lo decíamos hace un rato, un poco entre risas, es el denominado barrio vero, y vemos que aún hoy la zona sigue peleando a través de la conformación de redes, como la red de emprendedores y demás, ¿se puede hablar de que hay esperanzas de que resurjan estos sueños, estos sueños de empresas que construyen, y demás, Juan? Sí, por supuesto, como dice Refran, la esperanza nunca se pierde, así que la Alcina para el mundo, eso lo tenemos muy claro, somos pioneros en esto, tanto Skylos como Lanús, que siempre fue industrial, justamente la fábrica está ubicada en un lugar que era, ¿cómo te puedo decir? Un circuito de cutiembre, así que es muy conocida la zona, para los que trabajan en Cuero, y bueno, ahora va a ser muy conocida la zona, por el hecho de que estamos nosotros. Ahí está, muy bueno tu mensaje, y para despedirnos algún otro mensaje que quieras emitirle a los emprendedores, a la gente que por ahí tiene un sueño chiquito, y que no se anima, y que está, qué sé yo, por ahí agobiada por las circunstancias que nos pasan, por la pandemia y demás, el mensaje que vos le podés dar desde tu experiencia, a esa gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, este mensaje me gustaría dárselo a todos, desde César, que se comunicó con el programa, y a toda la gente que lo está viendo, anímense en la construcción, es una tecnología nueva, no solamente la está imponiendo Cairo, la está imponiendo el mundo, empecemos a cuidar nuestros materiales, nuestros recursos, eso es lo que impulsamos desde la empresa, y también cuidamos la economía de cada uno, ¿por qué? Porque con una construcción sustentable, nosotros también garantizamos que uno, como la estamos pasando todo y peleándola, ahorremos esa monedilla que tenemos, así que no le tengan miedo, es un ladrillo confiable, es una tecnología nueva, así que vayan para adelante. Ahí está, muchísimas gracias Juan, por la comunicación, escuchábamos y veíamos entonces a uno de los integrantes de la empresa Cairo, Juan Duarte, que nos transmitía, que nos trasladaba su experiencia durante todo este tiempo y este mensaje, a dar el salto, ¿por qué no dar el salto, Marcelo, para construir, para seguir construyendo futuro? Exactamente, y en este salto que de alguna manera hacemos en el programa, vamos sumando invitados y ya está aguardando la licenciada Claudia Armesto, Lorena. Es así, es un placer para nosotros presentarla también, es gente que se ha ido sumando en este camino, que nos ha ido enriqueciendo con su experiencia, vos la presentabas recién, estamos hablando de la licenciada en ciencias de la comunicación, Claudia Armesto, perdón, que se autodenomina ella tejedora social. Ella es fundadora de la comunidad de empatía y de Real Estate Web, y también es una especialista en comunicar justamente en el mundo de las construcciones, una pionera, lo decías recién, hace 20 años que trabaja en todo esto, y la verdad que es un placer, es un lujo tenerla ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Claudia? Te damos la bienvenida a esto que es Construimos Futuro. Bueno, gracias, Lore, bueno, gracias, Marce, bueno, me encanta de conocerte Juan, así que, bueno, feliz de estar con ustedes, feliz de estar acá, de poder contribuir, de poder generar transformación social, y cultural, que eso es lo que necesitamos dentro de lo que es el ámbito de la sustentabilidad. Sobre todo eso, y comencemos y arranquemos, porque me parece que es buenísimo tener este espacio y aprovecharlo a full para poder saber, arranquemos del punto cero, ¿cómo es comunicar todo esto? ¿Cómo es comunicar desde el mundo de las construcciones y desde hace tanto tiempo? A ver, es difícil, porque tiene que ver con, como te decía, en una transformación cultural, digamos, que conlleva una educación, digamos, que conlleva a concientizar sobre nuevas prácticas tanto constructivas como tecnológicas que generen el menor impacto ambiental, que cuide la salud de las personas. Entonces, creo que el mundo va en camino hacia eso, ya la ONU lo viene promulgando y el camino sustentable hace tiempo por la gravedad del cambio climático, ¿sí? Que conlleva, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? A nivel mundial. Argentina se sumó a algunos objetivos que tengan que ver lógicamente con nuestro país, ¿sí? Que tiene que ver con industria, que tiene que ver con la construcción, sobre el tema de la emisión de dióxido de las emisiones de carbón, ¿sí? Que eso afecta, digamos, la atmósfera en la que vivimos y contaminan el medio ambiente y bueno, y así sucesivamente. Es difícil, digamos, el camino para todo el tema de construcción, pero yo digo que nada es imposible, yo creo que cada vez más y en esta pandemia hubo un salto en conciencia tanto del consumo sostenible como el consumo hacia lo que es la producción, ¿sí? Cada vez más resiliente, que cuide el medio ambiente, que impacte menos, que bueno, que genere también circulación, empleo pleno, digamos, economía circular, hubo como tuvo un cambio, que bueno, que también, bueno, conlleva a generar, digamos, toda una estructura de educación después, para que esto realmente se ponga en práctica, ¿no? Para que el producto consuma productos sostenibles, para que la industria también sea consciente, digamos, de todo este trabajo de transformación y de demanda después, ¿sí? Pero bueno, no lo, hace 20 años, se hablaba tímidamente de la sustentabilidad, si bien se hablaba, ¿sí? Que hay muchos grupos que, por ejemplo, el Instituto de Responsabilidad Social Empresaria del IARSE, que es el primer Instituto de Responsabilidad Social Empresaria que es en Córdoba, viene trabajando con grandes empresas sobre el concepto de sustentabilidad, que desprende tres dimensiones, el impacto social, ambiental y el económico, ¿no? De buscar un equilibrio. Sí, justamente de eso a eso apuntábamos e ir puntualizando con estas cuestiones, está buenísima esta experiencia que trasladas y que, como decís bien, comenzó muy tímidamente hace muchos años y vos sabés que anteriormente dejábamos planteada la inquietud para la misma audiencia acerca de si es posible construir, si es posible llegar efectivamente a una casa sustentable en su totalidad, si hay ensayos previos en esta experiencia y en este camino que vos has recorrido y si esa tecnología se encuentra en nuestro país o la seguimos mirando en otros lados, en el otro lado del charco. No, no, ya está la tecnología en este país, hubieron varios ensayos de casas, digamos, sostenibles que tienen que ver con la envolvente eficiente, de que tengan eficiencia energética, digamos, que tengan una mejor acústica, que tengan una mejor térmica, ¿sí? Ya existe la trazabilidad de los productos, digamos, que sean productos netamente autóctonos y que estén cerca, digamos, de donde se construya, pero el concepto de sustentabilidad de arquitectura es la naturaleza de la arquitectura, la naturaleza tiene que ser, de la arquitectura tiene que ser sustentable en cuanto a lo que es el diseño, ¿sí? Desde el principio, digamos, cualquier arquitecto, cuando se pone a diseñar cualquier casa, ve el entorno, que impacte menos, ve los recursos naturales de la zona, digamos, todo ese trabajo se parte del diseño arquitectónico. Pues bueno, se viste tecnologías, ¿sí? Y materiales, y ahí yo creo que, que bueno, que ya se está trabajando, porque el IRAN también salió, sacó todo lo que es el etiquetado energético de los productos, ¿sí? De ciertos materiales que ya, digamos, tenemos aire acondicionado ya con etiquetas, tenemos ya ventanas con etiquetas, digamos, de eficiencia energética, digamos, ya empiezan como a abordarse diferentes materiales con cierta distinción que marcan, ¿sí? Un camino en cuanto a lo que es la elección de materiales, si hablamos de edificios sustentables, hablamos de casas sustentables. Es posible, sí. El tema es, creo, para mí, el impacto económico, porque sí, vamos a hablar de que una casa sustentable requiere, digamos, de otro presupuesto de una casa no sustentable, ¿no? Si venimos edificando como venimos edificando hace años atrás, sin las nuevas tecnologías actuales, y no reciclando los desechos, porque, bueno, el concepto de sustentabilidad en construcción tiene que ver desde su origen hasta el final, ¿sí? El cuidado de la obra, el tema de los desechos que hacemos con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué materiales utilizamos? Bueno, ahora salió todo el tema del mortero, digamos, el manga, que tiene que ver también con una rapidez, una velocidad, que también eso abarata todo el tema economiza todo lo que es la mano de obra, ¿sí? Pero, bueno, también tiene su impacto, digamos, dentro de lo que es la industria, ¿no? Así que, bueno, hay que, yo creo que hay que evaluar y redefinir, digamos, la sustentabilidad, digamos, en base a lo social, lo económico, y lo medio militar. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Ahí está buenísimo poder justamente analizarlo y comenzar a caminar en esos términos y, bueno, desde nuestro lugar como empresa de ladrillos ecológicos en nuestro producto que es Bloco y que estamos comunicando y que estamos mostrando como decía hace rato Juan, desde la NUS para el Mundo, a ver, es una parte pero no hablar de construcción sustentable no agota solamente, insistamos en eso, en el ladrillo, sino en otras cosas más que están inherentes y que son inherentes a la construcción y a partir de las cuales se pueden armar alianzas estratégicas entre las mismas empresas que ya vienen trabajando y que, como vos bien decías hace un rato, inclusive están instaladas en Argentina y hace mucho tiempo. hay muchos sistemas constructivos que son alternativos a lo que es el ladrillo que si bien generan cierta sustentabilidad reducen la cantidad de personas en obra. Entonces, bueno, ahí el impacto social no sé si es tan bueno a comparación de otras industrias como la del ladrillo que emplea reducir la empleabilidad dentro de lo que es industrias para abaratar el costo no sé si está tan bueno dentro de lo que es por eso digo de buscar un equilibrio. Hay ciertos sistemas alternativos que abaratan en personas. Bueno, busquemos busquemos de alguna vez el impacto que sea digamos equilibrado igual que ciertas industrias ¿no? Totalmente. ¿Y qué le vamos agregando? Sí. La eficiencia tiene que ver en todo. ¿Y qué le vamos perfecto perfecto consultarte Claudia ¿qué le vamos agregando en ese sentido a nuestro ideal de casa sustentable? Bueno, comenzamos con los ladrillos se habla mucho de terrazas ecológicas se hablan de techos verdes se hablan de cocinas justamente que también se construyen todo lo que tiene que ver con la temperatura de las casas y todo eso ¿se pueden pensar en aplicar en ese ideal de casa sustentable? Sí a ver todo lo que sea vegetación autóctona veamos a ver ¿qué características tiene una construcción sustentable? Primero que la ubicación no afecte a la naturaleza esa es una de las características que no provoque contaminación lumínica es otra en armonía tiene que estar en armonía con el ecosistema es otra de las características que no afecte a los vecinos es otra de las características que no provoque contaminación acústica es otra de las características que no quite oportunidades a los habitantes porque la idea es que puedan crecer dentro de lo que es la zona que se le pueda generar bueno y en cuanto a eso en cuanto a lo que es el ecosistema y medio ambiente cuando uno habla de construcción sustentable si vamos a otro tópico que es recursos naturales la reutilización del agua que es lo que decía las terrasas verdes digamos cómo se recupera el agua la recuperación del agua de la lluvia el ahorro energético es otro en cuanto a lo que es los recursos naturales el uso de energía solar es otra digamos de las características el no desperdicio de los recursos que existen el otro es la bueno que te decía la recopilación del agua de la lluvia que tiene que ver con la reutilización del agua dentro de lo que es digamos toda la casa que haya de alguna forma recopila agua de lluvia y se utiliza para los artefactos digamos de inodoro o para regar digamos toda la del sistema de riel ¿no? eso es después bueno otro de los tópicos de la construcción es el confort humano ¿sí? ventilación adecuada la sensación térmica adecuada que es lo que decías en cuanto a lo que es la temperatura que fomente una buena acústica ¿sí? lo que sea inclusivo ¿sí? dentro de lo que es el bienestar físico porque hay muchas edificaciones que generan ciertas enfermedades dentro de lo que es el y también otras cosas es la salud mental dentro de lo que son las edificaciones ¿no? bien que tiene que ver con ventilación que tenga que ver con la iluminación que tenga tiene que ver con todo eso y bueno en cuanto a lo que es la estética que es el diseño arquitectónico como otro tópico tiene que ser un diseño novedoso agradable a la vista que sea congruente con el entorno que no que no que no sea dispara lo que está digamos dentro de lo que es lo urbanístico que no desentone con el ecosistema que tenga elementos visuales atractivos que el diseño esté acorde a las necesidades de la zona ¿sí? y en el otro tópico de materiales dentro de la construcción sustentable tiene que ver con el reciclaje de materiales creo que ustedes lo hacen el uso de materiales amigables con el medio ambiente materiales no tóxicos ¿sí? el consumo de materiales locales ¿sí? que eso habla de la trazabilidad de los productos ¿sí? que no tenga que estar digamos importando digamos productos desde afuera para lo que es la construcción ¿no? que se pueda utilizar la producción local materiales que no generen contaminación ¿sí? que es otra de las características dentro de esto y a ver si y como último es el impacto ambiental ¿sí? que no genere ¿sí? que se disminuya el impacto ambiental a través de que no voy a traer una palmera y voy a poner digamos en mi jardín una palmera ¿no? porque las palmeras no son digamos bueno entonces que se cuide la vegetación autóctona ¿sí? que no se tale un árbol sino que se vea de qué forma ese árbol o si lo lo trasplanto en otro lugar bueno tiene que ver eso con el cuidado del ecosistema donde uno puede implantar digamos o emplazar cierto edificio o emplazar cierta construcción de una casa que no altere la naturaleza ¿no? la cuida ahora una consulta desde tu experiencia en tantos años trabajando justamente en el rubro de la construcción para hacer ese cambio para comenzar a pensar en ese cambio que recién vos lo decías lo están haciendo hubo mucha resistencia por parte de las de las grandes empresas de repente no había ladrillos térmicos no existían los ladrillos térmicos claro desde ese punto entonces hubo un salto imposible hacer una casa entonces estuvieron con todo el tema del CAS digamos que tiene que ver con con una de las nomenclaturas de transferencia digamos térmicas de las pérdidas digamos de calor se tuvo que trabajar por lo bueno se sigue construyendo en 12 y 18 ¿no? se viene construyendo con otros tipos de materiales para no reducir el metro cuadrado ¿sí? de su superficie entonces bueno hubo todo un cambio a través de que ingresaron nuevos sistemas constructivos no de Argentina sino de Estados Unidos ¿no? que es el team training que tiene que ver con otra conciencia hasta hasta que no es cultural digamos nuestro ¿no? que se utilizan otros tipos de materiales entonces a través de estos sistemas que ingresaron digamos todo lo que fue la industria de la industria se preguntó digamos ¿cómo podemos parar digamos o cómo podemos innovar ¿no? dentro y si es verdad digamos que las grandes desarrolladoras el concepto de sustentabilidad solo tenían digamos por ejemplo las más corporativas las que construyen oficinas pues son requerimientos digamos de ciertas empresas internacionales digamos que son las certificaciones LID ¿no? que tienen que ver con todo esto es lo que digo de todo el proceso desde el origen hasta el final digamos el producto inmobiliario el edificio y demás tiene que tener una conciencia de menor impacto ambiental para poder ser certificado ¿no? porque tiene varios varios momentos de certificación en la obra ya muchas edificios corporativos sí lo tomaron pero los residenciales que es donde más se utiliza digamos más se consume la energía y en las casas donde más se consume la energía todavía no eso no está en general ahí está qué placer poder hablar con vos y abrir el juego para tener la posibilidad de tenerte en otras emisiones y seguir hablando de todo esto que es tan interesante y comenzar a pensar ya o aportar y a dar pasos firmes sobre este cambio porque si se quiere es un cambio de paradigma ¿no te parece Marcelo también? Totalmente es algo que se modifica pero pensando ya en instalarse definitivamente en esto de empezar a convivir en este cambio de construcción tan importante que se está dando y un poco haciendo eje en las palabras que decía Claudia en esos tres puntos que habitualmente hablamos Lorena que tienen que ver con el hecho de la construcción sustentable tenerlos como paradigma de buscar un equilibrio en esos tres puntos y a partir de allí por supuesto todo lo que se viene y de pensar de que las casas de que las construcciones de estas características son para siempre también digamos es una nueva empezar a abandonar aquel ladrillo del Tano que hacía esa casa que era muy fuerte pero que hoy estamos en otros tiempos ¿no Claudia y Lorena? y además las tarifas el contexto tarifario fue el aumento tarifario en cuanto a lo que es energético ahí también generó ese cambio de conciencia en el consumidor final porque no es lo mismo que yo consuma la tarifa de electricidad o de gas o de lo que es la climatización del hogar es lo mismo con tecnología con un envolvente eficiente que tenga menos pérdidas tanto en lo que es las ventanas en lo que es las paredes y eso también generó una conciencia en el consumidor final espero que sea motor de este cambio que puedes decir ¿no Marcelo? uno que impacte que sea que busquemos un equilibrio dentro de lo que es el consumo la producción el habitar dentro de lo que es la sociedad se nos acaba el tiempo Lorena lamentablemente bueno ya está bueno llegó el momento de despedirnos de convocarla nuevamente a Claudia para otra oportunidad un placer como siempre Marcelo tenerte ahí de ese lado de la mano de toda la gente del provincial e invitarlos nuevamente a nuestra nueva emisión ¿no?